El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. Y en la teología cristiana se les reconoce como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Su persona y su obra son fundamentales para la fe cristiana, pero tristemente es la persona menos conocida de la Trinidad. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y ser así, entendidos de los tiempos. Y hoy queremos hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo. Buen tema que escogimos para hoy, Sugele. Sumamente pertinente, sobre todo Eduardo, porque yo me he dado cuenta con mucha tristeza. Tú estás triste igual que yo, entonces, por el desconocimiento. Mira, en el día de hoy yo escucho de personas que profesan la fe de Cristo y que dicen ser creyentes, un desconocimiento peligroso, preocupante de la doctrina de la Trinidad y aún incluso de una negación de la doctrina de la Trinidad, lo cual ya es una herejía. Pero yo creo que es importante que sí que hablemos de este tema y de manera más particular del Espíritu Santo, porque ya nosotros grabamos un programa anteriormente acerca de la Trinidad, pero ahora queremos concentrarnos en la persona del Espíritu. Concentrarnos en la persona del Espíritu. ¿Es una persona, entonces, no es una influencia como muchos creen, Sugele? No, y de hecho hay un texto en Zacarías que es quizás para mí el que más claramente enseña esto, porque dice que nosotros combatimos en esta lucha espiritual en la que estamos, no por espada, no por fuerza, sino con el Espíritu. O sea que evidentemente el Espíritu Santo no es una fuerza, porque dice, no, no es con fuerza, es con el Espíritu. Pero luego hay otros textos de las Escrituras como Hechos capítulo 6, donde Hechos capítulo 5, perdón, donde Aranía y Zafira son culpados de que le mintieron al Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros encontramos en Efesios capítulo 4 que no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. O sea que evidentemente la Biblia habla del Espíritu como de una persona. ¿Y por qué esa insistencia de muchos grupos de ponerlo como una influencia, un poder místico, una fuerza impersonal o podemos decir una fuerza fantasmagórica? Mira, yo creo que en el fondo puede haber una ignorancia bíblica y aún una ignorancia de la historia. Una de las cosas que yo escucho mucho por las redes es la doctrina de la Trinidad es un invento de la iglesia católica romana que comienza después de Constantino. No, la palabra Trinidad como palabra técnica para referirnos a las tres personas de la Trinidad la usó Tertuliano en el siglo II, o sea, año ciento y pico, ciento setenta, ciento sesenta después de Cristo. Ahora no tengo la fecha exacta y sé que estoy siendo impreciso, pero el punto es que ya Tertuliano muchísimo antes de Constantino había acuñado la palabra Trinidad para hablar de un Dios que en un sentido son tres, en otro sentido es uno. Hay un solo Dios, pero hay tres personas. De hecho, la palabra griega que se traduce persona es prosopon. Es una palabra que significa cara, significa presencia, significa persona. Por ejemplo, la palabra prosopon en el Nuevo Testamento se usa en textos como Mateo 18, cuando Cristo habla de los pequeñitos que son hechos tropezar por causa de nuestro pecado. Dice cuando sus ángeles ven continuamente el rostro de Dios. Esa es la palabra prosopon. O cuando dice, según a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, que en el Evangelio se revela la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo, o cuando dice Pablo en 2 Corintios 2, hablando de un hombre que había pecado, dice si algo ustedes lo han perdonado, lo han perdonado en la presencia de Cristo, es en el prosopon de Cristo, en la cara de Cristo, pero también en la persona de Cristo. Esa palabra se puede traducir de las tres maneras. En cuanto al Espíritu Santo, tú recuerdas lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La palabra hebrea allí es la palabra cara. ¿A dónde huiré de tu cara? ¿Por qué la Biblia usa la palabra cara? Eduardo, vamos a suponer por un momento que una persona que tú conoces viene por detrás de ti y tú no lo estás viendo. Tú no estás consciente de que esa persona está detrás de ti. Bueno, eso es una figura antropomórfica, o sea, estamos hablando en el lenguaje humano para entender que Dios, a nosotros nunca tomamos a Dios de prevenido. O sea, nosotros siempre estamos en la cara de Dios porque estamos en la presencia de Dios. Pero lo interesante del Salmo 139 es que el salmista le aplica esa facultad al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios tiene los atributos que la Biblia le atribuye a Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas poniendo orden. En Job se habla del Espíritu como aquel que adornó los cielos. En textos como Hebreos capítulo 9, versículo 14, se habla del Espíritu eterno, se le atribuye eternidad al Espíritu Santo. Y así pudiera seguirte mencionando un montón de textos donde se ve claramente que el Espíritu Santo tiene los atributos que se le atribuyen a Dios y hace las obras que se le atribuyen a Dios. O sea, que al nosotros hablar de un Dios en tres personas, ¿no estamos torciendo la verdad bíblica? ¿No nos estamos yendo más allá de la Biblia? Alguna persona dice, sí, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El punto no es si la palabra Trinidad aparece o no en la Biblia. Es si el concepto que esa palabra encierra y que esa palabra comunica está en la Biblia. Y la Biblia enseña que hay un solo Dios, uno solo. No hay tres dioses, un solo Dios. Pero dice que ese Dios tiene tres personas. Subsisten tres personas. Uno es el Padre, la persona, el prosopon del Padre. La palabra latina que traduce prosopon griego es persona. Así que lo que nosotros tenemos en español es una transliteración de la palabra latina. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Así que son tres personas y un solo Dios. Si no te gusta la palabra Trinidad, bueno, tenemos que inventar otra. Pero la palabra Trinidad encierra un concepto bíblico que es correcto. Es triuno. Nosotros adoramos a un Dios que es triuno. Porque es uno en un sentido, en su esencia, es tres en otro sentido, en sus personas. Sujel, ¿y cuál es la obra del Espíritu Santo? Porque es muy vasta esa obra. Tú has probado muy claramente la Deidad del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mira, es una pena de verdad que los creyentes ignoren todo lo que hace el Espíritu de Dios. Ahora, antes de entrar en el tema de qué hace el Espíritu, hay un sentido en que es correcto y apropiado que en una iglesia donde los creyentes son llenos del Espíritu, exalten a Cristo, porque dice Cristo en Juan, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Que de paso, Eduardo, otra vez, ahí vemos claramente que se trata de una persona, ¿verdad? Pero eso ya hablamos de ese tema, así que voy a seguir con lo que nos resta. Así que no es inapropiado que nosotros en nuestros cultos de adoración, en nuestras vidas cristianas, exaltemos a Cristo como una obra del Espíritu en nosotros, porque eso es lo que hace el Espíritu. Él vino a glorificar a Cristo. Siempre y cuando no olvidemos todo lo que el Espíritu Santo está haciendo para que eso sea posible, para que Cristo pueda ser exaltado en nuestras vidas y para que nosotros podamos llegar al Padre en el nombre de Cristo. Que de hecho, creo que un programa que deberíamos hacer aquí, Eduardo, eventualmente, es un programa sobre cómo tener comunión con el Padre, cómo tener comunión con el Hijo y cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Porque aunque los tres son Dios, un solo Dios, precisamente porque son personas distintas, hay algunos aspectos en que la comunión con uno, la comunión con el otro, la comunión con el Espíritu, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, tiene sus distinciones. No es una palabra de diferencia. Muy interesante. Sí, John Owen escribió un libro entero sobre ese tema, el gran teólogo puritano del siglo XVII. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? Bueno, lo primero, perdón, que hace el Espíritu Santo es impartir vida. Juan capítulo 3, Cristo le dice a Nicodemo, perdón, el que no naciera de nuevo, no puede ver el Reino de Dios, no puede entrar en el Reino de Dios. Y ahí mismo, en el versículo 6, Cristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él nos regenera, implanta la simiente divina en nosotros, ¿podemos decir eso? Tito capítulo 3, versículo 5, habla de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. O sea, que la regeneración es una obra particular del Espíritu de Dios. En el hombre pecador, cuando todavía tú estás muerto en tus delitos y pecados, fue el Espíritu Santo el que vino a impartirte vida, para que tú puedas ver tu pecado, por un lado, pero puedas ver a Cristo como el todo suficiente Salvador que murió por nuestros pecados, y podemos entonces creer y arrepentirnos. Porque Él es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Tú puedes explicar eso? Bueno, si no fuera por la obra del Espíritu en mi vida, no nos diéramos. Yo sé que yo no soy tan bueno como quisiera, que yo no soy perfecto, pero ninguno de nosotros está consciente de cuán pecaminosa es nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos conscientes de cuántos pecados cometemos contra Dios. Y es el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, bueno, dice el Señor en Juan 16, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos arrepentirnos porque no nos daríamos cuenta de lo pecadores que nosotros somos y de la necesidad que tenemos del arrepentimiento. Y eso lo hace el Espíritu en el momento que te da vida, en el momento que te regenera. ¿Qué otra cosa más hace el Espíritu? Perdón, nos da vida cuando ese es el momento que nos regenera, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Ya tenemos el Espíritu, mora en nosotros. Ahí, exacto. El Espíritu Santo comienza a morar en el creyente, dice Cristo, dice Pablo, perdón, en Romanos 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8, 9, 10, 9, 8, 9. Así que el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. De hecho, es a través de la obra de la morada del Espíritu, que la Trinidad muere en nosotros. ¿Qué dice Juan 14, el Señor Jesucristo? Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros porque le voy a enviar al Espíritu. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. ¿Cómo? Por el Espíritu. O sea, el Espíritu viene y como es tres personas, pero un solo Dios, las tres personas vienen a morar en nosotros por la morada del Espíritu en nosotros. Y ahora mira todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mira, Eduardo, cada vez que tú experimentas amor por otro creyente, una obra, es un fruto de la tierra. Hermoso, paz, paciencia. Tú estás viendo el fruto, pero ahí que yo decía hace un momento, por eso decía hace un momento, nosotros tenemos que estar conscientes de que ese fruto lo produce el Espíritu Santo. O sea, que cada vez que tú te preocupas por alguien, yo suelo decirle a las personas a veces en mi oficina, me dicen, mira, yo estoy preocupado por ti, pero déjame decirte algo. Yo no estoy preocupado por ti porque yo soy buena gente, porque yo soy un súper cristiano. Yo estoy preocupado por ti porque Dios te ama. Y Él en su amor ha puesto esa preocupación en mí por ti. Así que no me mires a mí. Mira a Dios que por su amor está obrando en mí. Amor por ti. Ahora, ¿qué persona de las tres personas de la Trinidad es la que está produciendo ese amor? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que por cierto, una fuerza no puede producir amor. Una fuerza puede mover una pared, un terremoto y un viento, pero no produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No, eso solamente lo puede hacer una persona divina en nosotros. Así que imagínate que cada creyente de los que nos están mirando hoy aquí entendiera eso y cada vez que ellos perciben paz en medio de la aflicción, gozo en el culto de alabanza, de adoración al Señor, porque están estudiando la Biblia y aprendieron algo de las Escrituras y dicen, wow, eso lo produjo el Espíritu Santo. Estarían más conscientes de que el Espíritu no es un fantasma, no es alguien lejano. Él está ahí obrando en nosotros. Suel, y como su nombre lo dice, Espíritu Santo, produciendo santidad. Suel, nosotros tenemos el mayor agente de cambio morando dentro de nosotros, produciendo todo ese fruto en nuestras vidas. Romanos 8.13, cuando tú eres tentado, ¿por qué tú puedes decirle que no al pecado? Porque tú eres un súper cristiano. Dice, si por el Espíritu hacéis morir, Romanos 8.13, las sobras de la carne viviréis. Si por el Espíritu. Pregunta, ¿quién es el que debe hacer morir las sobras de la carne? Yo. Por el Espíritu. Pero yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Así que tiene que ser por el Espíritu. Así que cada vez que nosotros decimos que no a una tentación, debemos decir, gracias, Espíritu Santo, porque fue por la obra del Espíritu en nosotros que pudimos hacer eso. Por eso es que Pablo le dice a los gálatas, oh, gálatas insensatos, antes quienes Cristo fue presentado claramente como crucificado. Déjenme hacerles una pregunta. Ustedes que ven todas esas obras de Dios en sus vidas, ¿es por la ley o es por la obra del Espíritu? Y obviamente la respuesta es por la obra del Espíritu. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes van a terminar por la carne. En otras palabras, la palabra carne ahí no es carne pecaminosa, aunque sí es pecaminosa, pero la idea es en tu propia fuerza. O sea, tú vas a hacer esto en tus propias fuerzas o tú vas a descansar en la obra del Espíritu. Entonces, es por el Espíritu que nosotros podemos mortificar el pecado. Es por el Espíritu que nosotros podemos obedecer la ley de Dios. Es aquí el capítulo 36, versículo 27. Pondré mi Espíritu en ustedes y haré que andéis en mis estatutos y decretos. Yo no puedo, no solamente la parte negativa, mortificar el pecado, sino obedecer a Dios positivamente, cumplir la ley. Si no fuera por la obra del Espíritu, que yo no tengo esa capacidad. De ahí que Jerry Bridges hablaba de una responsabilidad dependiente. Yo soy responsable, pero en dependencia del Espíritu Santo. Por otro lado, Eduardo, ¿quién inspiró las Escrituras? El Espíritu. El Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13, El Señor le promete a los apóstoles, sus apóstoles originales, que los iba a inspirar, nos iba a guiar a toda la verdad por el Espíritu. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Y por eso ellos pudieron girar el Nuevo Testamento. Es por eso que Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, cada vez que estamos leyendo la Biblia, deberíamos estar agradecidos del Espíritu Santo. Porque eso que está allí escrito, está escrito por inspiración del Espíritu Santo. Pero no solo eso, Eduardo. Nosotros somos iluminados para entender las Escrituras. Porque el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19, dice que Pablo le ora a Dios, que nos envíe un espíritu de entendimiento, de iluminación, para que podamos entender la esperanza a la que nos ha llamado, etc. Nosotros podemos entender las Escrituras, porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Así que, cada vez que tú escuchas una prédica, y tú dices, ¡guau! ¡Qué bendición! Lo que el pastor predicó, yo había leído el texto, pero yo no había entendido del todo, todas las conexiones que habían en ese pasaje. Bueno, mira, dale gracias al predicador, pero no te olvides, que tu mayor gratitud debe ser al Espíritu Santo, que cuando ese pastor, cuando ese predicador, estaba en su oficina, estudiando las Escrituras, y pudo entender ese texto, pudo entender ese pasaje, y ver las implicaciones, y ver las conexiones con otros pasajes de las Escrituras, eso fue por la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, tú has predicado de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, cómo el Espíritu nos transforma. Y a mí me gustaría que tú nos hablaras de eso, porque para mí eso es maravilloso. Bueno, dice Pablo en el versículo anterior, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo actúa en una forma sorprendente en la vida del creyente, y es en ese contexto que Pablo dice, por tanto, nosotros todos, él está comparando lo que pasó en el Antiguo Tramento con Moisés, que viola el rostro de Dios, y eso hizo que su rostro brillara, pero dice, ahora nosotros, todos los creyentes, pasamos por esa experiencia de Moisés. ¿Cómo? Bueno, a través de la lectura de las Escrituras. Entonces, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es ese espejo? El espejo de las Escrituras. Dice Santiago, capítulo 1, dice, cuando estamos leyendo la Biblia, es como si estuviéramos mirándonos en un espejo, y nos vemos tal cual somos. Bueno, cuando miramos la gloria de Cristo en ese espejo de las Escrituras, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu Santo toma, como él vino a glorificar a Cristo, el Espíritu Santo toma las Escrituras, ilumina nuestro entendimiento para que nosotros veamos a Cristo maravilloso, para que nosotros veamos su obra extraordinaria. Y a través de la obra de Cristo y de la persona de Cristo maravillosa que vemos en las Escrituras, por la iluminación del Espíritu, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por esa obra del Espíritu en nosotros usando su palabra. Por eso es que no somos místicos. ¿Qué hace el misticismo? El misticismo quiere saltar la Biblia y llegar directo a Dios sin pasar por su palabra. No, no, no. Nosotros no somos místicos. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace a través de esa palabra que el Espíritu Santo inspiró y que ahora nos ilumina para entenderla y ser transformados viendo la gloria de Cristo. Hay algo maravilloso sobre el que tú no... Porque estamos viendo, ¿verdad? Una síntesis en un corto tiempo del programa. El Espíritu nos da dones y nos capacita para el ministerio. Primera Corintios 12, todo lo que nosotros tenemos, todas las capacidades para poder servir a otros, para poder ministrar en la iglesia, es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Por eso se le llaman los dones del Espíritu. Porque es el que nos da. Y nos da soberanamente. Dice Pablo que el Espíritu coloca los dones en el cuerpo de la iglesia como él quiere. Él es soberano. Así que otra vez, no es una fuerza. Es una persona. Es una persona divina que te capacita para servir, que te capacita para predicar, que te capacita para enseñar, que te capacita para servir a otros. O sea, son dones del Espíritu Santo. Eduardo, los creyentes pasamos por experiencias tan dolorosas a lo largo de nuestra vida, pero el Espíritu Santo es el Consonador. Y la palabra es paracleto. En el pasado, los cristianos, de hecho hay algunos signos que hablan del paracleto, los cristianos usaban más esa palabra. La palabra paracleto viene de dos palabras griegas. Para, que significa al lado de uno. Kaleo, que significa llamar. Es alguien que es llamado para estar al lado tuyo, ahí cerca de ti, en ti, para darte lo que tú necesitas. El Espíritu Santo es el que te consuela en medio de la tristeza. El Espíritu Santo es el que te da paz. El Espíritu Santo es el que produce esperanza. Romanos 15, eso es uno de mis textos favoritos, dice, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Otra vez, y yo quiero insistir en eso, si el Espíritu fuera un poder, ese texto sería una tautología, sería una redundancia, porque sería en el poder del poder. Pero es en el poder del Espíritu, porque el Espíritu es una persona, una persona divina, que tiene poder, todo poder, es omnipotente, y ese Espíritu, en medio de situaciones difíciles, Él trae esperanza a tu vida, y te ayuda a abundar en esperanza, lo cual te produce gozo y paz en el creer. Pero hasta para eso, bueno, nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo. Hay un texto en Hechos capítulo 9, que me gustaría leer aquí rápidamente, Hechos capítulo 9, versículo 31, escucha esto, dice Lucas, hablando de la iglesia del primer siglo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. De nuevo, no fortalecidas por un poder, sino fortalecidas por el poder que tiene el Espíritu. Pero fíjate otra vez, las iglesias tenían paz, ¿por qué? Porque todo le estaba saliendo bien, o esas iglesias estaban siendo perseguidas. Tenían problemas, pero tenían paz, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba cumpliendo en ello, lo que Pablo dice en Romanos 15, 13, el Espíritu Santo los estaba fortaleciendo, les estaba dando esperanza, les estaba recordando las promesas de Dios. Mira, cuando en medio de una situación difícil, tú de repente recuerdas una promesa divina, y te agarras de esa promesa, no es porque tú eres genial, no es porque tienes buena memoria, y puede ser que tenga buena memoria, el Espíritu Santo trajo eso a ti. Bueno, el Espíritu Santo nos da esperanza. Imagínate una persona que ha llevado una vida de mucho pecado, mujeres que se han realizado abortos, que han hecho daños a otras personas, hombres que han engañado. El Espíritu nos da esperanza en la conversión, me estoy explicando, de una nueva vida cuando nos regenera. Eduardo, tú quieres un texto más hermoso, extraordinario, que gala hasta capítulo 4, versículo 6. Pablo dice que por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió a nosotros el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Mira, cada vez que un creyente se postra delante del Señor, y le ora a Dios con la conciencia de que Dios nos está oyendo, de que es su Padre que está en los cielos, y yo puedo decirle, Padre mío, mira cómo está mi corazón, mira mi dolor, mira mi aflicción, yo te necesito Señor, yo no le estoy hablando a un fantasma, yo no le estoy hablando a mi Padre que está en los cielos, pero lo que dice Gálatas 4.6 es que eso es posible, porque el Espíritu con el que Cristo clamó al Padre en el huerto de Getsemaní y en muchísimas otras ocasiones a lo largo de su ministerio terrenal, ese Espíritu Santo está en nosotros, y como es el Espíritu de su Hijo, nos lleva a hablarle a nuestro Padre con la confianza que un hijo tiene con un Padre, wow, de verdad, mira, es que es tanto lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no sería posible dar un paso en la vida cristiana si no es por la obra del Espíritu, y me da pena porque en algunas iglesias donde si se enfatiza muchas veces la obra del Espíritu no siempre es en el mejor sentido, porque solo se quiere enfatizar lo extraordinario, que una persona hizo un milagro, que una persona profetizó, todo lo que se supone que se hace en muchísimas iglesias, no todas las bendiciones que reciben día a día, minuto a minuto del Espíritu. O sea, quieren las cosas extraordinarias cuando la realidad es que el Espíritu Santo está con nosotros 24-7 en lo ordinario, no siempre están pasando cosas extraordinarias, pero yo vivo una vida creyente cristiana ordinaria y todavía no falta algo más, precisamente porque el Espíritu Santo está en nosotros en el día final cuando Cristo regresa en gloria es ese Espíritu Santo que nos va a resucitar. Amén. O sea, nosotros vamos a resucitar dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 11 porque el Espíritu del que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros y dice Él también verificará nuestros cuerpos mortales. ¿Cuánto le debemos a la obra del Espíritu Santo? Amén. Sujel, nos quedan dos minutos de programa. ¿Qué tú le dirías a aquellos que no tienen el Espíritu? Me dejas decirle algo primero a los creyentes. Primero, yo le diría a los creyentes estudien su Biblia y busquen aún en una concordancia todo lo que dice del Espíritu Santo y conozcan a la persona del Espíritu Santo revelada en la Biblia no en especulaciones humanas. No es lo que a mí me parece. ¿Qué dice Dios en su palabra inspirada por el Espíritu acerca del Espíritu? Aprendan del Espíritu Santo y dos, a los creyentes todavía intencionalmente no olviden las obras del Espíritu y ya mira todo lo que mencionamos hoy aquí. Recuerda, cada vez que algo como esto pase recuerda que es el Espíritu que está obrando en ti. Ahora, si tú no eres creyente yo quiero que tú entiendas que tú estás muerto en tu delitos y pecado dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 por una simple razón el Espíritu de vida no mora en ti y ese Espíritu de vida solamente va a morar en ti si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. El Espíritu da vida cuando regenera pero en ese momento el Espíritu Santo te lleva a confiar en Cristo y el Espíritu une tu vida a Cristo por la fe y entonces tú estás verdaderamente vivo entonces tú estás físicamente vivo pero no espiritualmente vivo arrepiéntete de tu pecado cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y el Espíritu de Dios vendrá a morar en tu vida y hacer por ti todo esto que hemos mencionado en este programa. Sujel, gracias por habernos dado esa síntesis gloriosa de la persona y la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.